El escultismo es un movimiento educativo, de educación nativa, etc. La típica tropa que definía a Badén-Poguelo. Eran unos compartimentos estancos, no había ninguna relación. Entonces no había mezcla de niños con niñas. Yo no se llevaba para nada, yo no, es óptico y tanto que era es óptico, lo nuestro era. Yo a mí, para mí, salir al monte era descubrir otro mundo. Era potenciar el factor de compromiso. Fue una buena experiencia, muy buena. Yo pienso que cuando ya en Vizcaya se habla de la separación de las ramas, el tema de coeducación, sobre todo el de equipos mixtos, está muy avanzado. El grupo en los SCAUS te dejaban desarrollar esa sensación de querer hacer cosas. Ese progreso personal, no solamente en conocimientos o en habilidades, sino en formación del carácter. La buena acción había que hacerla todos los días. Y es un pozo que ha quedado y que ahí persiste, ¿no? De toda manera, lainidad van a dar子os en formación del carácter. Sonido Agustinante. Sonido Agustinante. Sonido Agustinante. Sonido Agustinante.